Hola, mi nombre es Emin, soy ingeniera biomédica investigadora del grupo de tratamiento de imágenes de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente estoy trabajando en el campo de reconocimiento de gestos hermanos. Si alguna vez has visto una película de ciencia ficción en la que los personajes controlan dispositivos con movimientos de sus manos, ¿sabes de qué estoy hablando? Un ejemplo de éstas es la película My Nature Report o Sentencia Previa en español. En una de las escenas sale Tom Cruise navegando a través de contenidos digitales en una pantalla 3D utilizando guantes que detectan sus gestos. Pues eso es posible en la vida real e incluso mejor porque ya no tenemos que depender de los guantes. Y de eso se trata en investigación. Desarrolla algoritmos y sistemas capaces de detectar y reconocer los movimientos de las manos de las personas sin usar guantes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante una cámara realizamos la detección y seguimiento de la trayectoria de las articulaciones del esqueleto de las manos. Pasamos esta información a un algoritmo de inteligencia artificial para que aprenda el significado de estos movimientos. Y si luego traducimos estos gestos en comandos que entienden las máquinas, seremos capaces de controlarlas. ¿Y para qué sirve esto? Pues el reconocimiento de gestos en manos tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en medicina podrá permitir a los cirujanos y cirujanas controlar robots con movimientos precisos de las manos sin necesidad de tocarlos. También podrá permitir a las personas con discapacidades físicas o sensoriales interactuar con dispositivos tecnológicos de manera más efectiva. Hasta podemos traducir lenguaje de signos. Para mí, la iniciativa de ONCEF es una excelente oportunidad para involucrar a más mujeres y niñas en la ciencia. Al compartir nuestros conocimientos y experiencias, podemos inspirar a otras mujeres y niñas a interesarse por las áreas CEN y trabajar juntas para crear soluciones innovadoras a los problemas actuales. En resumen, el reconocimiento de gestos en manos tiene el potencial de cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología y es importante que las mujeres estén involucradas en este campo. Espero que te haya gustado el vídeo y no te olvides de darle like para que llegue a más personas. Muchas gracias.